¿Con la tercera se puede ganar? Sí, ganamos cualquier cosa nosotros. Ese clásico fue totalmente diferente. Veníamos o sabíamos que teníamos partido tras partido por Copa Libertadores, como pasó el día martes, como pasó el día viernes, y de repente pensábamos que se suspendía el clásico y se jugaba en otra fecha, y no. Y te encontrás con quién va a jugar. El sábado de la mañana, cuando vamos a hacer la pelota parada, los trabajos tácticos, te encontrás con un equipo nuevo, totalmente nuevo. Fue un mensaje que él nos dio, confío en esto. Ustedes agarren los bolsos, váyanse a Chile, que yo juego con esto. Y la respuesta no se hizo esperar, porque para que hoy somos ellos no lo pudieron ver y lo escucharon en un árbol, los 10, 12, porque es el único lugar donde había llegada la señal. En un árbol todo. Un dicho que se dice hoy, amar estos colores, bueno, nosotros eso ya lo teníamos en la piel, veníamos del Liceo del FUNE pensando en ganar, bueno, vamos a ver qué pasa, somos un equipo, no teníamos, ni pensábamos en la excusa de, bueno, si perdemos, a un equipo todo recauchutado, no, era, che, vamos a ganar. Me siento orgulloso de haber integrado ese plantel, de haber puesto un granito de arena en la historia del club, de haber pertenecido a lo que tengo en mi espalda, ¿no? Esa estrella, que es lo más importante, y haber, bueno, estado en ese clásico. Para mí significa todo. El gol, el gol es el momento culminante de una jugada en la cual hay coautores, el Chaya Rossi que lo tiró, el resto del plantel por haber aguantado ese gol que me tocó hacer a mí, siempre hay un actor principal, pero no lo ganó Domisi solo, lo ganó un equipo de hombre preparado para ese partido. El clásico no es Neuvel-Boca, Neuvel-River, Neuvel-Platense, el clásico es Neuvel-Central, y ese partido se juega diferente al de los demás.